o sea tenía que haber ganado a lesca también melaza no no tenía por un limón pero es que no es suerte es que ellos pues andan en la pendeja el día de hoy en la casa de los famosos lopillo ribera menciona que melaza y lesca debían de ganar con lo cual hay una menciona que no que eso no era posible ya que tenían más de una fruta o verdura repetida en su canasta por lo cual clobis menciona que simplemente pasó porque están en la pendeja y por eso no ganaron con lo cual lopillo pregunta que dice si están en la pendeja no saben lo que hacen aquí y por eso perdieron posteriormente clobis agarra a petunia y menciona que hemos tenido abandonada desde el posicionamiento y lo que es ariana menciona que no que ella incluso la sacó a pasear hoy en la tarde y el día de ayer así que están esperando a que divaza se termine de arreglar el pelo ya que quiere ser rubia para este channels hombres de mujeres y mujeres de hombres así que el lopillo está esperando que también lo produzcan pero maripilli no quiere vestirse de hombre con lo cual clobis dijo si maripilli no quiere le vamos a dar dos puntos en las nominaciones además de esto se toman una fotografía lo que es el cuarto tierra sin embargo mencionan solamente en divaza no está aquí hay photoshopean la foto se empiezan a reír bueno al menos lopillo vio que realmente pudieron haber ganado pero como lo dijo clobis como están en la pendeja no lo hicieron así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos vemos en un próximo vídeo